Y les damos la más cordial bienvenida a todos este martes 18 de octubre para tener nuestro webinar Sustentabilidad en la industria del montaje y diseño de esta. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro presidente nacional, al licenciado Julio César Bojorquez Hernández para hacer la presentación de nuestro distinguido ponente. Muy buenos días. Hasta luego. Buenos días a todos. Es un placer para mí presentar el día de hoy al ingeniero Pedro García. Él realizó sus estudios de ingeniería en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey de 1967 a 1970. Terminó la carrera de Ingeniería Industrial en Texas, A&M University en 1971. Cursó los posgrados del Instituto RVB en Holanda sobre Administración Industrial y de Columbia University en Nueva York sobre Planación Estratégica entre 1976 y 1980. obtuvo la maestría en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y se diplomó del Programa de Alta Dirección de Empresas en el IPADE, siendo director adjunto de Monterrey y profesor de esta institución en el periodo 1985 a 1991. Se diplomó del Programa de Organización de Eventos y Convenciones impartido por la Universidad de Nevada y Sintermex. Cursó el Programa Certificado sobre Mercadotecnia en las Exposiciones en la Universidad de San Francisco en California. Ha sido consultor, directivo y catedrático de varias organizaciones y universidades en México por más de 35 años. Desde 1982 es fundador y director general de Expomex, fabricante de soluciones visuales a través de displays, portátiles, exhibidores, señalización, pantallas de LCD y gráficos. En los últimos años fabrica los sistemas de iluminación con LED y pantallas de LED a través de la unidad de negocio Expoled y en 2017 inicia la red franquicias Expomet Express. Sin más, por el momento los dejo aquí con nuestro invitado de lujo el día de hoy, con el ingeniero Pedro García. Muchas gracias Julio, gracias Elitania, gracias Amprofec por darnos la oportunidad de presentar este seminario, este programa corto de una hora, una hora y cuarto. Los vamos a llevarlos a través de estas ideas sobre la sustentabilidad. Es algo que se viene dando en los últimos 10, 15 años a raíz de todo el sistema de la parte de todo lo que viene siendo la ecología y la situación del mundo sobre el cambio climático. Entonces, vamos a... Tengo una presentación. Bueno, yo les voy a pedir que a la... Cuando... A ver, creo que... ¿Es esta? ¿Me voy de acá? Entonces, ahí está. Tengo una presentación y les voy a pedir que si tienen alguna pregunta, la vayan haciendo a través del sistema, la van a ir recolectando Elitania y al final de la presentación, este... Voy a hacer... Voy a contestar las preguntas que me hayan hecho y con mucho gusto platicamos al final. Trataré de hacerlo breve, de hacer que... Espero que ya se esté viendo la presentación. Este... Hemos llamado sustentabilidad en la industria del montaje y diseño de stands. Entonces, voy a empezar el contenido de esta presentación. Voy a hablar un poco de antecedentes, las tendencias globales, el sistema modular o los sistemas modulares que hay en el mercado. Voy a hablar exclusivamente después del sistema modular Fastball, que es uno de los sistemas que estamos promoviendo a través de Linton y aplicaciones de algunos sistemas modulares y las aplicaciones que se pueden dar con estos sistemas. Empezamos con los antecedentes. Todos nosotros, o todos los que estamos en la industria de montaje, pues conocemos el sistema Doctanon, el sistema de ocho direcciones para armar stands. Es el más utilizado en las exposiciones, es el que más presencia tiene, los stands de 3x3 o en Estados Unidos los 10 pies por 10 pies, pues todos los utilizan este sistema. Y este sistema, pues hacen los cubículos de 3x3 o 3x2 y van haciendo esto. Pero también en el medio de las exposiciones, cerca del 50% de la red rentable de stands se manejan custom. Algunos productos de madera y esto es lo que vamos a hablar un poquito de la sustentabilidad. Y la participación presencial en los eventos, pues este año ya empezó a cobrar bastante incremento en la espera que estuvimos haciendo en esta pausa de la pandemia. En los últimos dos años, pues esta industria se retrajo, se redujo. Y ahora que arrancó, pues parece que arrancó más fuerte que cuando se quedó en 1919. Perdón, en el 2019. O sea, nosotros en el año 2019, cuando estábamos en auge, en marzo del 2020 que inició la pandemia, pues esto se detuvo y ahora parece que regresó con más fuerza. Este año que viene esperamos un mayor repunte. Nosotros estamos por participar, ya tenemos programados 12 eventos donde vamos a participar como expositores. O sea, realmente hay mucha actividad ahora en la industria. En los stands institucionales también este se refleja, es el más utilizado en los montajes, ya que es muy práctico y económico. Además, pues lo reutilizamos muchas veces, algunas veces hasta 30, 40 veces. Entonces, podemos estar usando los perfiles hasta que lo podamos reciclar. Con algunos accesorios podemos darle otro look, así como está aquí puesto el de 3x3. Después podemos hacer un pabellón y agregarle un copete o una forma para poder hacer más impactante el stand o la exposición. Aquí tenemos algunas ideas de pabellones que se han hecho con el sistema de ocho direcciones y se le da otro look. O sea, se viste mejor, se magnifica mucho el pabellón. Se puede colocar en la parte superior el nombre del pabellón y en la parte inferior el nombre de la empresa que está exponiendo. Entonces, se le puede dar iluminación también. Aquí podemos ver unas áreas iluminadas, copetes iluminados, que también le ayuda mucho. También, esta es otra forma, utilizando telas, utilizando telas que podamos tensar, podemos dar otra apariencia a los stands de 3x3. En los stands custom, pues el uso de la madera para construir los stands continúa vigente. Sin embargo, pues ahí requiere mayor tiempo de instalación. Ahora que empezó la FIL, la expo del libro aquí en Monterrey, muchos de los stands, por sus características para colocar libros, eran de madera y ahorita les voy a presentar algunas fotos de cómo se estaba viendo la exposición cuando estaban instalando. La cantidad de madera y otros materiales es significativa, o sea, se llevan ahí hasta material equipo para cortar ahí mismo y hacer las piezas a la medida. En otros países, pues ya llevan todo cortado, ya llevan todo nada más de ensamblar. Aquí yo veo todavía muchos artesanos que llevan sus equipos para cortar el material. Un stand custom, por ejemplo, de 10x10 metros, estoy hablando de stand grandes, requeriría un vehículo pesado de arriba de 7 toneladas, de 7 a 8 personas para transportarlo y construirlo, lo que genera mucha emisión de carbón. O sea, de hecho, pues este material, mucho de ese material, ya no se va a poder volver a utilizar. Un evento promedio, y esta es una estadística que se ha recolectado de Estados Unidos y de países asiáticos, que en promedio de dos días puede producir tanto desecho en una expo que una familia produce de cuatro miembros durante 15 años. Y esta es una realidad. O sea, generamos tanto desperdicio que es de las industrias que más desperdicio después de la construcción, más desperdicio se tiene. Este es una, la Agencia de Protección Ambiental lo ha manifestado así en varias ocasiones, que esta industria de ferias y comerciales, y ahí ven ustedes, esta es una foto reciente, hace dos, una semana y media. La tomé cuando estaban montando los stand de film de la feria de libro. Y esta es una realidad. O sea, se lleva equipo para cortar y se hace este desorden y esto también vuela en la serrín y, bueno, pues hace mucha contaminación. Y es algo que hay que buscar la tendencia. Las tendencias globales, y aquí voy a hablar, voy a referirme mucho acerca de los recintos eco-friendly, desde el año 2000 y un poquito antes, pero ya a partir del 2000 se enfatizó mucho, los centros feriales en Estados Unidos y Europa se han renovado y han implementado tecnologías de ahorro de energía y ahorro del agua por el cambio climático, que lo comentaba al principio. El cambio climático, pues ha buscado que las empresas, sobre todo las que requieren mucha energía, como energía eléctrica, energía del agua, todo lo que, las alfombras, todas estas empresas o estos recintos han buscado desarrollar plantas de generación solar, de energía, o sea, ponen, tienen bastante techo, entonces pueden poner bastantes paneles solares. El uso del vidrio doble para mantener la temperatura, también hay pitrales muy grandes en centros feriales. Yo la semana que entra voy a estar en McCorning Place y, pues, ahí también el recinto está muy renovado. Muchos recintos, el de Orlando, el de Las Vegas, ahora hicieron un nuevo recinto en Las Vegas, donde todo lo hicieron con iluminación LED, los paredes, los vidrios, los paneles solares y muchos de los materiales sobrantes en una exposición también lo donan a la comunidad. Esta es una realidad y es algo que también México, pues se ha aplicado a eso. O sea, yo me recuerdo cuando Cintermex cambió de las luces fluorescentes, ahora a luces de LED, pues, de reducción de, primero, reduces costos y, segundo, reduces la emisión de gases. Voy a hablar también de las tres R's. Esto es muy importante dentro de la sustentabilidad porque los materiales que usan las tres R's, pues, son los que tenemos que buscar cada vez más aplicar dentro de los eventos. La primera R es reducir y tenemos que buscar reducir la cantidad de desechos porque es la mejor manera de ayudar al ambiente. O sea, entre menos desechos generemos, cuando termina una exposición, hay mayor posibilidad de que el ambiente mejore. Yo me acuerdo que a los principios de los 80, cuando empecé a ir a China, al final de una expo, muchos de los expositores dejaban el stand, lo que les cobrara la feria o el organizador o el mismo recinto, lo pagaban y preferían dejarlo y que el recinto lo retirara. Y eran cerros y cerros de desecho. Y no se imaginan la cantidad de camiones que tenían que sacar para poder limpiar ese recinto para el siguiente evento. O sea, había mucho desecho y esto hay que reducirlo. Segundo es, la segunda R es reusar. En lugar de tirar las cosas a la basura, por ejemplo, una madera, cuando ya la maltratas mucho, pues hay que tirarla a la basura, ya no la puedes reciclar. Trata de encontrar maneras de utilizarlas nuevamente, o sea, pero no se puede en algunos casos la madera. En cambio, hay productos como aluminio, como otros materiales que son reusables, pero puede uno usar y reusar muchas veces. Reciclar es reciclar objetos que se colocan en un proceso para hacer posible crear nuevos productos. El aluminio es un producto que se recicla, la tela se recicla, la tela de poliéster, el papel se recicla y esto hace que, en cambio, pues uno usa madera, pues ya no puede, lo recicla para hacer papel, pero ya no puede generar más madera. O sea, tendría que generar, hay que cortar más árboles y hay que hacer, pues hacer una tala de árboles y esto reduce, pues el cambio climático afecta. Vamos a hablar de cada uno utilizando materiales sustentables. En reducir, pues tenemos que pensar en comprar productos promocionales a granel, en menos embalaje, porque cada vez que compramos productos empacados, pues ahí evitamos, si lo compramos a granel, evitamos usar el papel y el plástico y ya no tiramos esto a la basura. Evitar los productos desechables, o sea, como vasos de plástico, servilletas, etcétera. Los catálogos, en vez de pasarlos en papel, usarlos en USB, sobre todo papel que lleva mucho plástico, o que lleva laminado, eso afecta también al ambiente. Después de la exhibición, pues utiliza el correo electrónico, no mandar otra vez catálogos, sino a través del correo electrónico. La luz de LED, en lugar de luz fluorescente, para iluminar el stand. Hay muchos, ya cada vez más, se utiliza la luz de LED. En Estados Unidos, si uno va a una exposición, tiene que utilizar luz LED, o sea, no les permite utilizar luz fluorescente. Y menos también, si tiene, si no está comprobado el cable con UL, con la certificación UL. Bien, en cuanto a reusar, el reusar el exhibidor una y otra vez, o sea, ¿cómo lo puede lograr? Con perfiles de aluminio. Se pueden utilizar muchas veces, hasta 30, 40 veces, el mismo perfil, y lo vas cubriendo con materiales que no, si lo llegas a maltratar el perfil, no se ven. Reusar los perfiles de diferente manera. Por ejemplo, si nosotros tenemos perfiles estándar, y los tenemos modular, yo puedo hacer diseños de distintas formas, utilizando los mismos perfiles. Y eso, al cambiar configuraciones distintas, hace que, de alguna manera, logres un nuevo, un cambio, un look diferente al stand. Vender el material viejo, por ejemplo, vender el material que tenemos, es reusarlo, en otras aplicaciones. Por ejemplo, lo podemos vender, el perfil viejo, para otros fines, podemos vender el mobiliario, o donarlo a otras instituciones. Esto es, de alguna manera, el reusarlo. O sea, no tirarlo a la basura, sino darle otra aplicación. Y reusar los gráficos. Nosotros tenemos una idea, de que, si usamos gráficos de tela, el gráfico de tela, lo puede reusar el cliente, porque no se maltrata. El gráfico de tela, si yo, en el stand, tiene un marco, de tres metros, por dos metros, yo puedo crearle, al cliente, le puedo dar, un marco de aluminio, también de ese tamaño, y lo puede poner, en su showroom, o su sala de exhibición, o en algún punto, en la recepción, ese gráfico, que le hicimos, para esta expo. Entonces, se le puede entregar al cliente, para otros usos. Este es reusar. El tercero, la tercera R, es reciclar. Comprar productos, hechos con material reciclado. El aluminio, es material reciclado. El poliéster, es material reciclado. Papel, es material reciclado. Y recolectar materiales, como latas de metal, o sea, aluminio, periódico, etcétera. O sea, que se puedan reciclar, de hecho, pues ya hay contenedores, nosotros tenemos contenedores, de materiales para reciclar, y tenemos todo un programa de reciclaje, dentro de la empresa. No tiramos nada a la basura. Comprar artículos, de materiales reciclados, por ejemplo, aquellos artículos, que compremos, para oficina, o para suministro de fabricación, para empaque, y esto, que busquemos siempre, material reciclado. Comprar productos, hechos de material, que se recolecta, por ejemplo, de nosotros mismos, lo recolectamos, y luego buscamos que alguien lo recicle, y genere otros productos. Usar papel reciclado para folletos, papel para fotocopiadora, que sea reciclado, los boletines que hagamos, que sea con papel reciclado, etcétera. Entonces, el uso de material sustentable, es a través de rehusar, de reciclar, y de, lo dijimos, rehusar, reducir, reducir, reusar, y reciclar. Bien, esos tres R's, tenemos que aplicarlo, en toda la organización, con todos los productos que hacemos. El uso de material sustentable, en exposiciones, una buena manera, de ayudar al medio ambiente, es considerar exhibiciones ecológicas. de alguna manera, las exposiciones, atraen una gran cantidad de asistentes. cuando uno se presenta en un evento, de la industria, pues viene gente que nos conoce, gente que no nos conoce. Pero podemos difundir, que los productos que estamos utilizando, que estamos mostrando aquí en la exposición, son reciclables, y son materiales reusables, y son materiales que tienen una aplicación sustentable, que estamos cuidando el medio ambiente. Hay que dar esos mensajes, hay que difundir los mensajes del medio ambiente, que estamos cuidando el medio ambiente. Las exposiciones ecológicas, ayudan a conservar la energía, ayudan a reducir las emisiones de gas, de efecto invernadero, reducen la contaminación del agua y del aire, y conservan los recursos naturales. Y esto hay que decirlo, hay que hablarlo, cuando uno nos pregunta, oye, ¿qué materiales utilizas? Pues es un material que podamos reusar, que podamos reciclar, que podamos reducir, o sea, podamos hacer con estos materiales sustentables, un mejor, una mejor medio ambiente en nuestro entorno, y esto hace que sea, que podamos manifestar que lo que hacemos en las exposiciones no son contaminantes, son exposiciones ecológicas. También hablamos de que son montadores eco-friendly, o sea, es buscar un número creciente de empresas de exposición en el mundo, ahora se especializan en exhibiciones, accesorios, letreros, iluminación LED, y materiales de exhibición ecológicos, que tienen un menor impacto en el medio ambiente, cada vez más, yo lo veo en Europa, lo veo en Asia, que antes era, les hablaba del montón de basura que recolectaban al final, pues ahora ya no, ahora ya son montadores eco-friendly, cada vez más, ahora hay una regla en las exposiciones en China, que son muy grandes, las exposiciones son arriba de 2 mil expositores, pues este, estas organizaciones han establecido que no pueden construir más del 20% en madera, o sea, y creo que van a ir reduciendo, en la medida que pasa el tiempo, a llegar al 10 o al 5%, o sea, se les va a poner una multa si llegan a manejar, si llegan a manejar madera, y la dejan ahí en el piso, o sea, tendrán que reusarla, tendrán que, este, pues reducirla cada vez más, con el desarrollo de exhibidores eco-friendly, se ha reducido el daño ecológico, y esto es algo que es la tendencia a nivel mundial, es como el, el footprint, o sea, es el, es el impacto que nosotros hacemos al medio ambiente, y ahora queremos que las exposiciones no sean contaminantes, que sean ecológicas, que sean sustentables. Evitar el uso de madera, especialmente de fuentes no sostenibles, hay muchos lugares donde, pues está escasa la madera, y si la usamos para desperdiciarlo, pues en un mueble, pues ya queda ahí en el mueble, en un mueble que se va a quedar de por vida, pero en una exposición, pues ayuda a prevenir la desforestación, mientras que el uso del aluminio, liviano, porque es ligero, se puede transportar fácilmente, y es muy fácil de armar, ayuda a reducir las cargas de transporte, y la de mano de obra, o sea, se hace más rápido, se pueden montar, con dos, con unas cinco, seis personas, unos diez, o dos stands grandes, con puro sistema de aluminio, y forrado de tela, entonces lo haces muy rápido, y al final, lo que importa es la presencia de marca, la presencia del evento, estar ahí en el evento, pues podemos ver el uso, y la tendencia de la tela, es la tendencia, es el aumento de los sistemas de aluminio, modulares versátil, y que te permite que, y es lo que decía hace un momento, que entre el 85 y el 90% de las exhibidores, en una exposición, deberán utilizar, el tipo de sistemas, modular, de aluminio, en el mundo, o sea, de alguna manera, esta es la tendencia, lo veo en Europa, lo veo en Estados Unidos, mucho, y ahora lo estoy viendo aquí en México, aquí veo algunos ejemplos, vemos algunos ejemplos, todos son de tela, son de tela, con incluso, que se ve el máxima, ahí se ve el perfil máxima, pero, en medio del perfil máxima, hay un perfil, que acepta la tela, y que, pues, tensa la tela, a través de, de sistemas de silicón, que están, cocidos a la tela, esto es todo de tela, ahí, pues, seguramente la cubierta, es de madera, pero son cubiertas, que se vuelven a rehusar, entonces, seguimos con la sustentabilidad, aquí tenemos un pabellón, de Corea, todo hecho de tela, se ven muy elegantes, y veo una pantalla, enorme, ahí a la izquierda, todo esto, se puede integrar, vamos a hablar, de los sistemas modulares, voy a hablar, de unos cinco sistemas modulares, para que, tengamos una idea, en los últimos años, se ha utilizado mucho, también, el sistema de máxima, con tela, o sea, cada vez, más, porque hay mucha empresa, de instalación, de montaje, de exposiciones, seguramente, muchos de los que me están oyendo, conocen, tienen el sistema de máxima, máxima de octanón, este sistema, con otros perfiles, que se agregan, pues, se le puede agregar la tela, es un cambio de apariencia, del sistema máxima, con ranuras, que se insertan, en el silicón de tela sublimada, y totalmente compatible, y fácil de integrar, este es un stand, que montamos, en una ocasión, en Las Vegas, es un stand, de máxima, con perfiles, pintados de rojo, y, pues, la empresa CRI, nos ha estado, contratando este stand, porque su logo es rojo, porque le gusta, porque está, muy interesante, y le hemos cambiado las imágenes, y esto lo hacemos, en Estados Unidos, es un stand, que se monta mucho, en la Unión Americana, y es todo de tela, parece acrílico, pero es de tela, y, y es fácil de instalar, digo, nos lleva dos, un día y medio, para instalar este, este stand, tiene una pantalla grande, en medio, ahí en medio, y atrás es un, un panel, de vidrio, este es el sistema máxima, con tela, y utiliza estos tres perfiles, estos dos perfiles, que están aquí, primeros, son para esquineros, que, la tela se estira, de un lado, y del otro lado, y deja, por ejemplo, este, deja este perfil, en, en limpio, o sea, es un perfil de aluminio, que, pues, da una, como una, un acabado, a la tela, al terminar, ahí, si no quieres darle acabado, y quieres dar una continuidad, podemos usar este otro, en la esquina, y de ahí salen las dos telas, y da una continuidad a la imagen, o si no, uno que, arranca en un extremo, y termina en el otro extremo, entonces, utilizamos el individual, y estos de acá, que están abajo, son para ponerlos, en paneles, donde hay insertos, o sea, hay continuidad, de varios, están, se puede utilizar, hasta en el sistema, de ocho direcciones, estos perfiles, que están aquí abajo, y se puede, colocar tela, a raíz de esos perfiles, que tiene esa ranura, para colocar el silicón, con la tela, entonces, la, yo puedo cubrir, un stand, de ocho direcciones, de tres por tres, con este perfil, que está aquí abajo, y esto viene en plástico, entonces, yo lo coloco, exactamente, en la ranura, de los postes, y puedo cubrirlo, con tela, de un lado a otro, estos perfiles, que están aquí superior, se, se detienen, con este accesorio, que es un sujetador, cada, como cada, 50 centímetros, o medio, o tres cuartos de metro, podemos poner un sujetador, para asegurar, que la, que ese perfil no se mueva, y puedan estirar la tela, aquí hay algunas, aquí hay una forma, de cómo se sostiene, hay otros perfiles, que también tenemos, que tienen, 45 grados, para darle una, a la tela, darle una, un saliente, y podemos iluminarlo, y que no se vea, la sombra, del perfil, estos son los conectores, así vienen, es una unidad, completa, este es un stand, que se hizo, con ese sistema, vean ustedes, en alguna parte, ven ustedes aquí, el aluminio, solamente en la puerta, todo lo demás, queda cubierto, o sea, todo el perfil, la estructura, que se arma muy rápido, se cubre con tela, y se estira la tela, de tal manera, de dar una apariencia, como si estuviera, hecho de custom, o si estuviera hecho, de madera, y esta tela, pues la pueden utilizar, esta empresa, en su showroom, y la pueden poner, con otros perfiles, más económicos, que van a la pared, y se puede colocar, varios elementos, aquí tenemos, otros stand, este lo montamos, en una exposición, en Guatemala, fueron 3,500 metros cuadrados, de puro sistema, de máxima, con tela, utilizando ese, ese sistema de perfiles, este, pues ven ustedes, que no se ve aquí, nada de tela, digo de perfil de aluminio, todo es tela, y se ve muy completo, como si fuera un custom, esta es una mezcla, de tela, con lona block out, y la lona block out, también se estira muy bien, parece, pues pareciera también, una tabla roca, pintada, con vinil, pero es una lona, que también se transporta, muy fácil, menos fácil, que la tela, pero también se transporta, y se puede colocar, en un stand. Otro de los sistemas, que se maneja en el mercado, y fue el que evolucionó, esta industria de la tela, en Estados Unidos, y en Europa, fue, B-Matrix, B-Matrix, es un sistema de marcos, para armar exhibidores, con apariencia custom, con cajas de luz, doble pisos, e integración de pantallas LED, aquí la integración, de las pantallas LED, son especiales, porque, el B-Matrix, parte de un sistema, también, de, inglés, que, te permite, aprovechar, el máximo, los tres metros, o sea, van, en medidas más pequeñas, que, de medio metro, nosotros aquí, manejamos mucho, los de medio metro, sobre todo, las pantallas, que utilizamos, en las expos, son de medio metro, de 500 milímetros, por 500 milímetros, y entonces, buscamos también, tener un sistema, que, utilizar el sistema métrico, y no el sistema inglés, pero este sistema, evolucionó mucho, que, hoy en día, muchas empresas grandes, montadores, de stands, y de, y de, de expos, como, Freeman, pues, compró mucho material, de B-Matrix, y, pues, muchos de los, de los, de los stands, que ellos arman, los arman, con B-Matrix, y lo arman, muy rápido, sobre todo, la mano de obra, en Estados Unidos, pues, cada vez, está más, envejecida, entonces, hay más dificultad, para armar, están, custom, de madera, entonces, se han metido más, a desarrollar, el B-Matrix, y, pues, esta es una ventaja, para esos sistemas, el showcase, también es un sistema, también modular, que, tenemos varios perfiles, distintos, para armar, vitrinas, de gran apariencia, fácil de configuración, optimizas espacios, ideal para presentar productos, y ese es otro sistema, showcase, que tenemos, con cuatro diferentes perfiles, de acabados, que van en las esquinas, el sistema de Spocubo, es un sistema, que empezó en Inglaterra, con el T3, nosotros, trajimos este sistema, y lo, acondicionamos, a medidas, que nosotros, definimos, como modulares, y, sacamos este sistema portátil, que hemos vendido, en varios mercados, y, es muy fácil de armar, tiene un sistema, de cubos, de policarbonato, y de nylon, y, no requiere herramientas, se arma, totalmente a mano, y, y creas configuraciones, muy interesantes, porque, tenemos curvas, tenemos rectas, y, podemos hacer, una, una combinación, muy interesante, por ejemplo, en este, están, tiene esta curva, a los lados, y, aquí tenemos, algunos ejemplos, aquí ven ustedes, una curva, ven, están, todo está hecho, con esos sistemas, que es el Spocubo, este es un banco, del Spocubo, yo puedo pararme, sobre la estructura, y puedo ir armando, usando de escalera, la estructura, puedo llegar a armar, cinco, seis, ocho metros de alto, y la, con la misma estructura, o sea, es muy resistente, y creas una, muy sólido, puedes hacerlo, con caja de luz, puedes quitar, algunos perfiles, para hacerlo, como está este, que es una, un panel, totalmente iluminado, que nada más, se ven los, los verticales, podemos quitar verticales, y podemos poner horizontales, en la parte de atrás, y haces que, el stand se vea más limpio, en el sistema modular, HatsBall, es otro sistema, que voy a, a referirme un poco más, en detalle, y es el que les hablaba, del sistema métrico, este sistema, modular, FatsBall, te permite crear, stands, o tipo custom, modulares, con tela, es un sistema, de marcos de aluminio, soldados, es amigable, al medio ambiente, debido a que, sus materiales, pues son de larga vida, se pueden reciclar, se pueden reducir, es de fácil armado, de rápido, ensamble, se puede reducir, el número de, de paneles, podemos hacer, paneles más grandes, más huecos, que no requiere herramientas, para su instalación, o sea, todo lo hacen con la mano, voy a poner un video, que está relacionado, con lo primero, con lo que es, el sistema de máxima, con perfiles, que lo, me lo pusieron aquí, pero, les da una idea, de cómo se arma, un stand, en una noche, muy grande, una, una expo, totalmente, enfocada, a productos, de, alto, de alto, de alta gama, es, esto me dice, se hizo en una noche, todo el, todo el hecho, empezó, empezó a las 10 de la noche, y luego, a las 5 o 6, a las 7 de la mañana, ya acabaron, ya acabaron, entonces, se fue, a las 10 de la noche, todo el hecho, el estado, todo el hecho, es, es, el welt, el mal, lo, 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 se puede enrollar o se puede enlojar, no quedar marcadas. Estarando rápido como se tira, se le quita todo lo que esta a su lado, una pistola se le quita las arrugas y queda otra vez lista. El coliéster es fácil de planchar, fácil de frenar. Se pusieron algunos marcos, arriba de los otros, la estructura se colocó en la parte interior para colocar pantallas, para colegar videos, las redes de led, la minacitón. Se llama esto, el servicio en un hotel, se desarrolló en una noche y es algo que cuando el cliente vio esto no se la creía. Es algo que puede hacer muy rápido, con gente capacitada, lo podemos elaborar bastante rápido con imágenes de alto impacto. Para un evento de alta gama requiere imágenes muy limpias y no tuvimos que usar madera. Voy a cerrar. Bien, aquí vienen otros diseños. Estos son los componentes que utilizamos para el sistema de Fast Wall. son sistemas rectos y curvos. En sistemas rectos tenemos desde 50 por 50 hasta 50 por 250. Este es el ancho. Tenemos también de un metro, de un metro por un metro, un metro por 250. Y los curvos tenemos dos tipos, un curvo corto y un curvo más abierto. Entonces, 50 de un metro y dos metros de ancho por, digo, de alto por la curva que es la misma. Entonces, esta curva te permite, pues, hacer formas, hacer figuras con la misma exposición. Y luego los conectores y la puerta también es un componente modular. Entonces, con esos componentes podemos ir haciendo cuenta con una tensochapa integrada. Y este no lo trae los sistemas de V-Matrix. Por ejemplo, nosotros traemos una tensochapa integrada al perfil para darle estabilidad rápida. Y luego ya se le ponen los conectores si se quiere una superficie. Voy a pasar un video de este sistema para que ustedes lo vean. Ingeniero, un favor, si va a narrar el video, baje el volumen. Así. Porque no se escucha su voz. Así. Ahí ya se escucha bien usted. Bien. Este es el sistema. El sistema es modular. Es de 50, de un metro, de un metro por un metro, de dos metros y dos cincuenta. Todas las perforaciones. No lleva todo el perfil de perforaciones nada más en la parte superior, la parte del medio y la parte de abajo. Y todos llevan, están alineados para conectarse entre sí. Entonces, yo puedo dejar huecos que van justamente a la medida de las pantallas. Las pantallas que todos nosotros tenemos en stock. Las pantallas más comerciales y que son las que usamos en las expos. Aquí tenemos la tensochapa. La tensochapa presiona y luego se puede poner conectores para darle la rigidez. Pero la tensochapa ya te da una ayuda porque ya te conecta el sistema más rápido. Y ya los demás conectores son para darle rigidez. También tenemos los postes que conectan varias, tres unidades. Y vamos haciendo los cuartos, las áreas del placén, los puentes. Ahí se van cubriendo. Ya está el esqueleto ya he puesto. Bueno, se puede poner revisas. Ménsulas para poner las revisas. Se pueden ya empezar a cubrir. Aquí se está poniendo tela en la parte superior. Se colocan tela. Algunas piezas se pueden colocar rígido. Por ejemplo, ahí está poniendo un panel. El panel viene con velcro y va justamente en las ranuras y deja un perfil muy delgado. Se pueden cubrir también esas perforaciones de los laterales con un perfil que también se tiene. Se puede colocar una caja de luz. Se puede colocar monitores, pantallas de led. Ahí están otras configuraciones. Este es con el mismo sistema. Este es el sistema de 60 milímetros. O sea, el de B-Matrix es de 62, este es de 60. Y ahorita les voy a mostrar otras configuraciones y para otros sistemas. Los acabados, como vimos ahí en el video, son paneles rígidos de PVC o acrílicos de 3 milímetros. Se coloca con velcro perimetral de 2 pulgadas y también el panel tiene el velcro en tela. Entonces, la tela sublimada con silicón perimetral se inserta en las ranuras y queda exactamente la pura orillita del perfil. La tela sublimada Backlight también se puede crear cajas de luz con un perfil especial para que no crea la sombra alrededor del perfil. Esta es la caja de luz. Es un perfil especial que tiene, que no tiene cuerpo en la parte interior. Entonces, te permite que la imagen se vea limpia. Los marcos te permiten gabinetes de LED y los gabinetes de LED son de 500 milímetros, 500 por 500, que son los que todos nosotros tenemos. También tenemos esquineros de 90 y de 120 grados, de tal manera que pueden hacer configuraciones con esos esquineros y hacer formatos así como este, que es una expo, quizás en un museo se puede colocar en una forma de zigzags ángulos de 135 y 120 grados. O sea, diferente que los 90 grados que normalmente usamos. Tenemos tres medidas de perfiles y también de marcos. Tenemos el marco de 40 milímetros, que es el marco que utiliza, por ejemplo, los están institucionales. Los están institucionales de ocho direcciones utilizan perfiles de 40 milímetros. Entonces, nosotros tenemos ese perfil en marcos de 40 milímetros. Ahorita vamos a ver aplicaciones. Tenemos el de 60 milímetros para diseños ya más en forma como los que acabamos de ver. Y el de 60 milímetros, el de 80, digo, el de 60 milímetros también tenemos conectores que no están soldados. Todos estos están soldados. Son marcos que ya vienen soldados, pero también tenemos marcos que se pueden desarmar. Pero requiere más mano de obra para estarlo armando. La idea es que ya vengan soldados y que se puedan armar fácilmente. Entonces, utilizando el sistema de marcos de 40 milímetros, son ideales para están institucionales como este. Voy a pasar su video. Voy a pasar su video. Y aquí pueden ver el sistema. Ahí ven ustedes los marcos. Dentro de los marcos podemos poner otros módulos. Pueden ser las mesas, pueden ser los counters. Y al sacar los perfiles, usan los perfiles en forma de marcos ya a sus lados. Están huecos, pero ahí van también todo lo demás. Entonces, se van colocando. Ahí usamos pura tensochapa en forma manual, sin herramientas. Se van colocando. Son tres tensochapas por perfil. Y se van armando. Vienen también los header, las marquesinas. Se pueden colocar también unos perfiles para colocar después las ménsulas, las repisas. Se coloca la tela. La tela se va colocando. Se pueden colocar imanes con unos sistemas de imanes para colocar las repisas y colocar un producto. Ahí se colocan las ménsulas. Colocan productos. Ahí se va armando toda la misma manera como se hizo la primera. Se pueden colocar también para colgar productos. Ahí con los imanes. Se coloca estos colgadores. Se pueden colgar. Entonces ya tienes un stand completo de tela. de 40 milímetros de grueso. Y se puede hacer una expo completa. Utilizando este sistema. Utilizando el sistema modular. Es muy rápido de armar. Es mucho más rápido que armar todos los largueros y postes. y eso hace que sea más, más rápido cuando se hace, se hace instalaciones. En el caso de los de 60 milímetros, que son los que vimos en los diseños. Estos son llamas para stand de diseño. Vimos ahí la cantidad de perfiles o de cuadros que podemos tener. Entonces con esos cuadros, con esos marcos, se pueden formar estructuras y se puede crear un stand, ya sea institucional o de diseño. Aquí tenemos un stand, una, una expo completa de una empresa. Utilizando el sistema. Este es el sistema de ocho dirección, de 80 milímetros. Que es ya para paneles ya más rígidos. Porque también utilizamos paneles rígidos en 80 milímetros. Les voy a pasar los videos rápido. Este es el stand utilizando, es más grueso el perfil. Por lo tanto, requiere pues más volumen de producto. Puede usarse tela o puede usarse panel rígido. Esos conectores negros que ven ustedes allí, es para sostener los paneles de 12 milímetros. De aglomerado. Pero que lo puedes reusar, lo puedes usar muchas veces. Y se van integrando paneles en forma rígido. O sea, puedes poner hasta libros. O sea, puedes colocar productos pesados también. Porque son bastante resistentes. Los paneles que vamos, lo voy a ir adelantando. Lo voy haciendo. Y van formando todo. Estos son los paneles que se van formando. Son paneles sólidos. Que llevan un conector en la parte inferior. Y se va cerrando el stand con paneles sólidos. Se puede poner vinil encima de estos paneles. Se puede poner, se puede poner color al panel. O acá está la tela. Están cubriéndolo con tela. Entonces tienes un panel, una pared rígida, sólida. Y una pared de tela con impresión. Entonces este es otro, otro sistema que utilizamos. Tenemos otro, ¿no? Otro video. También con información de una expo. Esta expo fue preparada con un equipo de material de fastball en China. Y lo ven, parece que fuera custom. Pero este es otro sistema. Además que los perfiles son pintados. El color del evento. Todos los perfiles se pintaron en azul. Los perfiles de máquinas. Y algunos perfiles para mantener la tela. Podemos ir. Para least enough de mantener la tela. Todos con sistema envidia en patria. Con sistema de máquina... PIntela. Voy a colocar monitores. Ahí se ve el perfil de máquina. Ahí se ve. Y todo es con sistema de tela. Vamos a ver ya para terminar una serie de aplicaciones que hemos elaborado. Este para ustedes. Aquí está un stand que es de también de Fastball con sistema de tela y también tiene un monitor. Están institucionales, exhibidores de diseño, áreas de registro, arcos de entrada, mostradores de tienda. Se pueden utilizar para un back de exhibición en exposiciones y comercio. Se pueden utilizar en centros comerciales, en hoteles, en hospitales, en restaurantes, en recintos feriales y más. Se tiene muchas aplicaciones. Este sistema de Fastball. Aquí están institucionales utilizando el perfil de 40 milímetros. Aquí está un, una expo elaborada con puro sistema de marcos de 40 milímetros. Aquí tenemos otro stand institucional elaborado con 40 milímetros. Aquí está otro. Este es otro expo que se utilizó este mismo sistema. Este fue en Estados Unidos. Este es otro sistema utilizando Fastball de 60 milímetros. Estos son marcos de 40 milímetros. Y este es uno que cuando antes de la pandemia nosotros lanzábamos este, este sistema ya, pero se vino la pandemia y tuvimos todo. Pero este sistema ya lo estábamos lanzando en el 2000, en el 2019, 2019, a principios de 2019, este colocamos estas expos con este sistema. Aquí ven ustedes integrada una pantalla de 3 por 2, 3 metros por 2 metros está adentro. Y tenemos cajas de luz y bueno, pues todo es un sistema de Fastball. Este lo, se lo vendimos a una empresa de Guadalajara que exhibió en, en Anaheim, California. Y fue muy rápido la exposición y este ya lo utilizaron como parte de su showroom. Entonces esto se puede integrar, se puede adquirir un sistema y luego utilizarlo en su, en el showroom de la empresa. Este es una expo muy bonita que fue de, de, de alimentos. Esto hace en el, ahora en septiembre lo montamos en expo Pyme. Y es un sistema también de Fastball, con curvas, con integración de una pantalla. Aquí tenemos una integración de una pantalla de LED, de transparente. Está transparente totalmente y se ven las imágenes, puede uno ver de adentro hacia afuera. Y cuando está encendida toda, de afuera hacia adentro no pueden ver. Pero cuando se apaga, pues se ve perfectamente lo que está adentro. Entonces este es algo novedoso, viene con incrustaciones de LED, de, 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 de focos de LED. Y que permite, pues crear una apariencia muy luminosa, muy, muy, muy limpia, muy fresca en una expo. Este es algo que ya estamos usando, que lo usamos frecuentemente y ahora lo usamos para este evento. Este es otro stand que se hizo con el sistema Fastball. Este es otro stand que se hizo en, en, en Asia. Este es el mismo. Otro stand con el mismo sistema. Y aquí tenemos otros diseños. Y otro diseño más. Este es algo que se hizo en un showroom. Con imagen y todo es con, este fue con sistema de 40, de 80 milímetros. Porque tiene madera, tiene piezas de madera. Pues con esto yo termino. Ahí tenemos una, una, un QR de mi tarjeta digital. Si a alguien le gusta, le gustaría tener más información, pues la pueden escanear y me pueden mandar algún mensaje para que les podamos ver si vamos a crear unos kits para arranque, para iniciación de este sistema. Y si a alguien le está interesado, con gusto les damos la información después del evento. Este, muchas gracias y pues empezamos con las preguntas y que tengan ustedes para poder iniciar preguntas y respuestas. Pues muchas gracias, Julio. Gracias. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Recuerden que tienen en la parte de abajo un apartado que dice preguntas y respuestas. Ahí pueden, este, colocar cada uno sus diferentes preguntas. Y pues bueno, vamos a comenzar. Pregunta Paco Cuyasue. ¿Crees que para ser más sustentable se va a prohibir el uso de lonas en los stands? Yo creo que sí, hay que buscar la manera para ir, ir, ir moviéndonos a la tela de poliéster, que es un material que es reciclable y que se puede reusar, se puede generar otro material con ese mismo material. O sea, se puede reciclar. De hecho, hay, hay lugares de acopio para recibir la tela. En cambio de lona, no. Lo que sí podemos hacer con la lona es buscar, este, que, regalarla a algunas comunidades que requieren para techo o para, y eso es algo que también, en vez de tirarlo, pues se haga, tenga un uso adicional después del evento. Ok, luego preguntan que, si recomiendas que prohibir el uso de vinilo aplicado sobre madera. ¿El uso de vinilo? Ajá, aplicado sobre madera. Creo que, bueno, es una forma que se usa mucho, o sea, sobre todo si la madera ya tiene un tratamiento como una fórmica o un acabado como este melamina para poderlo reusar. O sea, yo puedo usar una madera que, que le pongo vinil y después se lo puedo quitar y lo puedo reusar otra vez. Eso sería muy bueno, porque el vinil, pues, también es un material que también es reciclable. Lo podemos, lo podemos separar de los materiales que usamos y se puede, este, para evitar desperdicio, se puede reutilizar la madera, este, con ese acabado. Ok, pregunta Brian Lara, que ¿cuál sería el recinto más sustentable en la actualidad? Pues mira, hay muchos en México o en el mundo. Ah, danos un ejemplo de uno y uno. Bueno, pues, fíjate que yo he estado analizando muchos recintos en Estados Unidos y ya la mayoría de los recintos tienen hasta recolección del agua, tiene sistemas de generación de energía propia. No necesitan utilizar energía de la, de la ciudad, sino ellos mismos generan la energía. El agua se recicla y se vuelve a utilizar. Yo veo el caso como Orlando tiene todo eso, el nuevo recinto de Orlando, este, desarrolló todo ese sistema, esa aplicación. Ahora voy a ir a ver el recinto de, el nuevo recinto, estuve allí en el mes de julio en, 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 en Las Vegas, en el nuevo recinto, pero no me he metido a profundidad todo lo nuevo que le hicieron al nuevo recinto de ampliación de la expo de, el centro de exhibición de Las Vegas, que también, este, tiene muchas facilidades relacionados a, a la, a la recuperación de la energía y a la, a generación de energía y también a la recuperación del agua. Esos recintos ya están cada vez más, este, pues, más sustentables. El McCorning Place, pues, seguramente ya tiene todas esas aplicaciones, es un recinto también muy sustentable. Casi la mayoría de los recintos en Estados Unidos ya han puesto paneles solares y recolectores de agua. Ah, pregunta Lisette Valero, si todos estos sistemas ya están disponibles en México. Ya están disponibles en México, sí, ya tenemos el material, eh, aquí en, en Monterrey y lo vamos a poner también en Guadalajara, en la Ciudad de México y en Cancún. Vamos a tener materiales en, en las cuatro oficinas que tenemos. Ah, pregunta Lisbeth Zamudio, que cuántas empresas en México trabajan con estos sistemas y en qué ciudades. Pues, mira, ahorita, este, son pocas empresas que están trabajando con esos sistemas. Creo que, este, Paco Collazo utiliza el sistema de B-Matrix y ellos lo aplican. Pero, este, todavía está muy, como muy embrión ahorita la, 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 el, el arranque de este sistema. Creemos que el próximo año se va a empezar a utilizar cada vez más. Nosotros vamos a impulsar mucho el uso de este sistema porque es muy práctico, es muy rápido de instalar y ahorra mucho. Eh, tiempo de la gente y, 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 pues, facilidad de, del uso de la tela, etcétera. Entonces, todo eso hace que sea muy, muy factible de que muchas empresas lo empiecen a utilizar. En Estados Unidos, te digo que, yo creo que un 80%, 90% de los montadores de exposición tienen sistema de, tipo Fast Wall o B-Matrix. Ok. Pregunta, Sergio Lira. Eh, ¿qué tan cerca estamos en México de una reglamentación al respecto en temas de sustantabilidad en la industria de las reuniones? Pues, bueno, este, yo creo que es muy probable que ya empiecen a apretar más en la industria porque es una industria contaminante. O sea, es una industria que contamina mucho cuando se maneja materiales que no se reciclan. O sea, entonces, eh, yo creo que a la larga va a haber alguna restricción cada vez. En, 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 en Asia cuando allá la mano de obra es más económica, más barata y pueden hacer, eh, más están, este, de madera, pues, ya lo restringieron. O sea, en Estados Unidos, pues, ya lo tienen ahora con la caída de la mano de obra que no es, este, no hay, no hay fuerza laboral nueva, este, más joven para hacer instalaciones de madera. Pues, pues, automáticamente se fueron por lo modular. En México, yo creo que va a haber, va a haber próximamente alguna forma de, de empezar a apretar a las, a las empresas a que haya menos desperdicio en las exposiciones. Ok, pregunta que qué diferencia hay. Sergio Lira también nos pregunta. ¿Qué diferencia hay precio entre un, están justo con madera y uno con los materiales que nos mostró? Bueno, pues, la diferencia es que el tiempo que te tardas en construir entre uno y otro es mayor en madera. El acabado y la apariencia es igual. No, mientras no lo toques, pues, no sabes si es madera o es, o es tela. Normalmente una expo, pues, vas a ver el producto, vas a ver la imagen y no vas a tocar un stand, al menos que tengas que poner algo pesado en el stand. Y, y eso hace la diferencia. O sea, la diferencia realmente, yo no veo mucha diferencia en la apariencia, pero sí veo diferencia en el tiempo de construir, en el desperdicio que provoca y en el, y en el movimiento de transporte que genera. Pero preguntaba, ¿qué diferencia hay de precio? En precios. En precios. En precios es más, a la larga es más económico el sistema modular porque tiene rehusos, o sea, tiene mucho rehuso. O sea, tú vuelves a usarlo, en cambio en una madera llega un momento donde ya no puedes usarlo. Entonces tienes que tomar, de hecho, el, el precio de venta, el precio de renta es más alto en madera que en un sistema modular. Ok, luego nos preguntan que si la sección de montadores de Amprofe, que está trabajando en este sentido de sustentabilidad, ahí me voy a permitir contestar yo, ingeniero. Efectivamente, parte de lo que estamos haciendo es buscar a especialistas como el ingeniero Pedro para traer todo el tema de contenidos sobre tendencias en temas sustentables. Ahorita lo hicimos a nivel, este, constructores y diseñadores. En un, en el mes de noviembre tenemos un panel que va a hablar a nivel recintos y comités organizadores y estamos trabajando en ello. Aquí, recordemos que la asociación, somos promotores de buenas prácticas, pero no somos un regulador en sí. Promovemos las buenas prácticas, pero nosotros no somos una autoridad que pueda reglamentar. Podemos participar de repente, este, si nos llegan a invitar algunas autoridades, dando nuestra opinión y dando la voz de la industria. Pero, pero hay que tener esto en cuenta. Este, somos, somos una, una asociación que busca promover mejores prácticas en la industria. Y nos pregunta, hay algunas felicitaciones, y luego nos preguntan, en tema de calidad, precio, ¿es viable? Pregunta Gustavo Eduardo Vázquez Villanueva. ¿O sigue siendo el, el mismo costo y solo sería si es sostenible? Perdón, a ver, ¿el mismo costo y qué? Dice, en tema de calidad, precio, ¿es viable? ¿O sigue siendo el mismo costo y solo es mejor por ser sostenible? Bueno, es que cuando tienes un material que es, es reusable, muchas veces, tú tienes que proratear tu costo en las medidas en que tú usas ese material. Entonces, tu, tu valor de, 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 de recuperación de inversión es más corto que en un sistema donde no puedes recuperar totalmente la inversión. Entonces, yo, eh, no puedes seguir rehusando. Tú vas a tener más utilidad a la larga, en menos tiempo, y, y luego vas a tener pura utilidad, porque tu costo ya lo, ya lo, ya lo prorateaste en las primeras expos. Entonces, de tal manera que tu calidad, precio, es mucho mejor en sistemas modulares que en otros sistemas. Ok, pregunta Andrea Narváez. ¿Cuál es el proceso para reutilizar o reciclar las telas que se utilizan en estos sistemas? Es un proceso, o sea, se, se pasa a unas, a unas lavadoras. O sea, cuando uno genera un reciclaje de tela, tienes que lavarla y tienes que quitarle la imagen, la impresión. Y luego se, se tritura y se vuelve a crear fibra. Es la fibra sintética, es fibra de, 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 de poliéster que se vuelve a rehacer otra vez la fibra. Y hay todo un proceso y hay empresas que se dedican a eso, a reciclar y a crear otra vez fibra con el mismo material. Ok, pues esa sería nuestra última pregunta. Si no hay más preguntas, vamos a dar por terminado nuestro webinar. El día, el día de hoy, agradecerle al ingeniero Pedro, a todo el equipo de Centrada Interactiva por la, por la producción que están detrás de, de la producción del webinar. A todo el equipo interno de Amprofec también. Muchas gracias a todos. Y nuevamente hacerles una, una invitación para que se afilen a Amprofec, que se afilen a la asociación. Ustedes con sus cuotas están contribuyendo a que este tipo de contenidos se sigan llevando a cabo. De un modo o de otro, creo que el mayor orgullo hoy de ser un socio Amprofec es ser un promotor de la realización de este tipo de contenidos. El día, invitarlos, porque el día de pasado mañana, a las cuatro de la tarde, tenemos un webinar sobre jóvenes en la industria de exposiciones. Y el próximo martes, si no me equivoco, a las once de la mañana, estaremos con Emanuel Amadrida hablando sobre el tema de experiencias. Y reiterarles la invitación para que se afilen a la asociación y agradecer al ingeniero Pedro. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Julio. Gracias, Amprofec. Elitania, muy amable. Y gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Un buen día. Un buen día. Recuerden que esta grabación va a estar disponible para todos ustedes en los próximos días. Se va a subir para que la puedan compartir y la puedan volver a vivir. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias.